¡Buenos hermanos del mundo de YouTube! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Aquí Waro Club comentando! Y bueno chicos, aquí estamos en parte 10 de Call of Duty Infinite Warfare Estamos aquí detrás de este mega robot, eh, el que vimos ahorita en la parte 9 Desaliado, eso espero Y dicen que es la versión mejorada de ETH Pero creo que fue un chiste que no le cayó muy bien, ¿no? Vamos a llamar a Pinky a ver si... ¡Pinky! ¡Pinky, ven para acá! Ven para acá Bueno, pero deja allá, ven para acá... Venga para acá que la gente te extraña, creo ¿Qué pasa, que me sale bruja? ¿Eh? ¿Qué hubo? ¡Ah, aquí! A dar un saludito a la gente ¿Qué pasó, gente de YouTube? Todo crimen Todo crimen, aquí Pinky, cambio afuera ¿Sabes que estoy? Me estoy comiendo unas waffles de desayuno Apóntate ahí, pues, apóntate ahí Deja que termine Dale, pues Déjalo romper, señor. ¡Esto es el enemigo! Varios enemigos Ahí apuntamos a varios Vamos a lanzar un Seeker por allá Todo bien Cambiamos aquí al modo Sniper Tenemos uno por allá Ahí está, ahí está, ahí está Tenemos otro acá, ahí está también No vemos a nadie por aquí Oh, mira, hay uno acá arriba Ahí está Hay otro, listo ¿Listo o no? Vamos a ver Ahí le disparamos Sí, sí, ya estaba listo Estamos quedando sin balas, eh Atención que nos estamos quedando sin balas Me va a tocar agarrar esta arma, eh Qué pálida Me ha gustado mucho mi arma, eh Pero bueno Vamos a calcular aquí con el robot de nuevo Uy, 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 uy Nos quieren matar Nos quieren matar Oye, ¿quién se está disparando? Alguien por ahí detrás de... Ahí está, este que está acá arriba Vamos a hacer otro por allá Otro más por acá Y siguen saliendo, eh Siguen saliendo Es lo único que voy a decir Están bien, pero bien Bien ladillas Bueno chicos, como os quería Eh, como les estaba comentando un poquito En la parte anterior Eh, he estado jugando bastante Al Modern Warfare Remaster Eh, ya soy... Hoy en hoy Soy Prestigio 1 Creo que nivel 35 Algo por el estilo, no me acuerdo ya Eh Y bueno Quería justamente preguntarle Si querían que subiera un poquito De este juego también Eh, del multiplayer Aquí algunas de mis partidas Al canal Pues lo puedo hacer con Con mucho, mucho gusto Ya, estamos intentando aquí Como, como calcular Pero Bueno, vamos a darle ahí Estamos bajos de balas de nuevo Pero bueno, chicos Eh, sí Entonces Si les interesa Me lo pueden dejar Eh En los comentarios E intentaré subir Una que otra partidita De vez en cuando Y si no pues Tampoco Hay problema Eh, también Aprovecho para decirles A ver Eh, aparte del Call of the Infinite Warfare De la campaña Pues He estado jugando World of Final Fantasy El cual monté una vez El demo Y bueno No lo monté En el canal de juego Eh, precisamente Porque estaba en inglés Pero Pero bueno Eh, fue 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 una lástima El juego ya casi lo paso Estoy en el capítulo Veintidós Creo Veintiuno Veintiuno Ve Eh, veintiuno Eh, y bueno Ya estoy muy a punto de pasarlo Un juego que Tarda más o menos Unas treinta y cinco horas En pasar Aproximamente Pero oye El juego Excelente Se lo recomiendo a todo el mundo Muy 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 bueno Y más que todo Para todos aquellos fans De el World of Final Fantasy Es como una especie De Pokémon Pero Basado por así decirlo Ambientado En el mundo de Final Fantasy Y hablando de Pokémon Chicos Vamos a jugar Al Pokémon Eh, Sun y Moon Que sale ahorita El dieciocho de noviembre Lastimosamente No vamos a poder montarlo En el canal Porque Bueno Para todos aquellos Que saben Eh, para montar juegos De Nintendo DS Al, digamos Grabarlos Por así decirlo Se requiere de 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 un Nintendo DS Que Que esté como Formateado Por así decirlo Tiene que estar formateado Con una tarjeta Eh, de Grabación Y bueno Mi Nintendo Pues de De ese Pues no tiene una Así que bueno No es algo que Digamos Diga Oye No va a pasar nunca No lo voy a hacer Quien sabe Si a futuro Pues Obtenga eso O no No lo sé Pero Pero bueno Me pareció que Se los quería comentar De igual manera Por si alguno de ustedes Pues juegan al Pokémon Son y Moon También Eh, o están interesados Pues oye Me pueden hablar Y podemos compartir También Podemos compartir Podemos echar batallas online En fin Podemos hacer muchísimas Muchísimas cosas Uy, 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 uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gusta No me agrada No me agrada Vamos a cambiar el arma Nos devolvamos a nuestras Pistolitas Una batalla de titanes Eh, batalla de titanes Eh, bueno Las balas como que no le Las balas no le afectan Allá abajo hay más Pero vamos a ver Si logramos agarrar Unos Unos más Aquí está A la verga A la verga A la verga No te lo creo Oye, estaba difícil Estaba difícil porque Estaba justamente abajo Intentando agarrar Y claro Me hacen esto, ¿no? Bueno, vamos a bajar A ver Lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrarla Y nos subimos de nuevo Me parece que es la mejor estrategia Bueno, ahí creo que le tomamos Los misiles Nos están disparando Nos están disparando A la verga A la verga A la verga Ah Tenemos que Ah Tenemos que Están justo Justo Donde están Las balas esas Bueno, vamos a ver Ese es amigo Vamos a ir porque parece ser Que hay otro Hay otro lugar por acá Vamos a ver Si agarramos Las balas Que están acá Por aquí no hay nadie Aquí recargamos Muy bien, muy bien, muy bien Recargamos Le damos ahí en el misil Ahí está, ahí está Le dimos a otro Le dimos a otro Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 que si se puede Vamos que si se puede Ahí está Ahí está Usamos su arma En contra de él Eso estuvo muy bueno Eso estuvo muy bueno Me gustó, me gustó Uff No hay nadie No hay nadie No hay nadie Para que se acuerdan S.C.A.R.E., Sergeant Bueno Vamos a ver si podemos Recuperar nuestras pistolas No podemos recuperar Nuestras pistolas Lastimosamente Pero bueno Vamos a dejarlas En fin ¿Qué vamos a hacer? Uff Ahí está nuestro C-12 Muchas gracias C-12 Por no ayudarnos No, un rollo de bruja Se mete mi hijo a Frecham Aquí estamos, aquí estamos Vi la pelea Pero creímen Yo creímen Sí, fue, fue, fue Fue dura, ¿eh? Eh, Cham Oh, me sentaba ahí Yo Agarro ese robo Y bueno Le meto la pistola Tú sabes dónde Conociéndote a ti No, 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 no Eso no es arte ¡Fue la vida! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Vamos! ¡Vamos, Ethan! ¡Ajame abrirlo, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inside! ¡Inside! ¡Tengo dos más detrás de mí! ¡Está aquí! Este es el coche de Zambol de la monta de Olipus. Todas las fuerzas de Sato se ordenan a desprender por una ejecución inmediata. No mueren en nuestras piernas. No aquí o en cualquier otro lugar. Necesitamos cerrarlo antes de que se acercen a nuestra posición. ¡Vamos aquí y esperamos por mi apoyo de mi aire. ¡Negativo! ¡Vamos a flagrarte en esa pierna ahora! ¡Núñez está desapareciendo! ¡Es solo nosotros! ¡Estamos moviendo él con lo que tenemos! ¡Vamos o no! ¿Es esa tu recomendación, Staff Sergeant? Sí, sí, señor. ¡Nos llevamos esa pierna de la pierna! ¡Ese es nuestra misión! Sí. Sí, tenemos que ir. ¡Ahora! ¡Ethan, ¿qué? ¿Puedes abrir este elevador? Sí, Staff Sergeant. ¡No, señor! ¡Captain! ¡Ese es el río y mirad nuestras piernas! ¡Déjame saber cuando estés en lugar! ¡Ethan, estás conmigo! ¡Adiós, señor! Bueno, estamos continuando por ahí y... y como que vamos a intentar cubrirlos... desde arriba ahí. Vamos a intentar cubrirlos un poquito, para ver pues... para ver qué tal, ¿no? Capitán Reyes. No hay esperanza o victoria. Vamos a burlar a tus hermanos. Vamos a curar a tu hijo. No hay esperanza. No hay esperanza. Eso lo veremos. Eso lo veremos. ¡Adiós, Coach! ¡A la verga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy listo, Capitán! ¡Respución! ¡Cerre 0-4-0! ¡Vamos ver qué te has hecho, Coach! ¡Pero tomar este gran hondo de la hunt, Capitán! ¡Extreme cuotión, Gator! ¡Estoy lleno en el fuego, señor! ¡Solvié tu mierda! ¿Qué sucede tan largo? ¡Nos llamamos! ¡Nos llamamos! ¡Nos llamamos! ¡Ahora de tiempo! ¡Oh, sí! ¡Nos llamamos! ¡Nuestro chacal! ¡Claro que sí, chicos! ¡Bombich! ¡Vas a control ahí, Bruja! Bueno, vamos a darle el control a Pinky, pues, para que juegue esta parte de... ¿Sabes que a Pinky le encantan las misiones en la nave, no? Ya, ya tuvimos una misión en la cual se hizo... ¡Hizo desastre en el espacio! ¿Estás listo para participar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Pinky! ¡Dale! ¡Me agarre! ¡Me agarre ahí, Bruja! ¡Lleva! 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 ¿You� conmacho? ¡Ay, yo creo que me van a matar y apunte misoden ymaster! ¡Lleva! 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 ¡Segura que puedes cambiar de arma! ¡Me enseñe a tu pilotea, chamo! ¡Me enseñe a tu pilotea! ¡Bue〜! ¡ム journey! Ok, bueno. Esto lo decide, ¿también intenté tanto... ... Ayudarte, pues. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! No, esa nave no tiene vida contra mi chamo No lleva vida Toma, plom, plom, plom Ahí está Ahí está la mía Puro Krimi Krimi Ya si Ok Creo que tienes que destruir otra nave por ahí Cheque a ver A ver, que me están disparando chamo ¿Dónde está esa bruja? Ah, acá hay otro, acá hay otro No te vas a capar bicho Se escapó Huevo, no, están cagados Oyeron a Pinky aquí en la nave y dijeron Chao Más o menos Cuidado ahí, aterriza con cuidado Ahí aterrizamos Ahí está, me imagino Ahí está Ahí está Ahora sí, pasa ahí el control de nuevo Toma ahí Toma ahí Toma ahí Ah, la verga Uff Pensé que se iba a armar a loca ahí Está listo ahí también Uff Está listo ahí también Está por ahí que nos lanzaron granadita No pasa nada Muy bien, muy bien, muy bien A ver, recargamos estas todas también por aquí Los caminos están tomando fuego Están tirando fuego de la ropa ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Suscríbete! ¡Ven a tu cara ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a este! Matamos a este otro Ya está listo ¡Muy bien, muy bien! Vamos a entonces activar aquí la turbina Turbina expuesto ¡Vamos a verlo! ¡Danger, clavador! Turbina en el centro ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No hay palabras de Gator? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Espero que lo No se siente suficiente Tiene mucho tiempo Tienes que tener cuidado Tiene que ser cuidado Yo me iba a ir por donde vinimos Pero... pero bueno Si Ethan tiene el atajo Oye, llegamos rapidito, eh Ahí está Muy bien, excelente Y apretamos para irnos Hay que destruir La torre de la refinería Ah, ahí está Oh, facilito A la verga, eh A la verga Bueno, está lista, eh Está lista esa nave del carajo Esa es bastante flair que tienes en este equipo de guardia Bien de verte, Gator No es tu guardia Eso nos hace dos de nosotros Pueden perder el Olympus en el Cloudlayer Vamos a salir de aquí antes de que nos encontramos Bien de ir, Raider Haz una llamada Bueno Vámonos Y nos vamos Como siempre Estamos yendo a 5 mil kilómetros por hora 6 mil kilómetros por hora 7 mil kilómetros por hora 8 mil 9 mil 10 mil kilómetros Y sigue subiendo Wow, 12, 13 A 12, 15 Increíble, esto puede decir que son poderosos, ¿no? Vamos a salir a la verga Vamos a tener cuidado con cuidado A la verga ¡Ah, la verga! ¡Ah, mi Jackal! No te lo creo, no te lo creo ¡Ah, no te lo creo! Retribución, rompe el intercambio, volvete! Múltiples signaturas vengan, ¡están nos atacando con todo lo que tienen! ¡Vamos de la zona de combate, ¡ahora! ¡No, no te lo dejamos de atrás! ¡Gator, salta, eso es un orden! ¡Roger, señor! ¡Vamos de vuelta, Reyes! ¡Vamos de vuelta! ¡Claro, 4-1, 4-1! Capitán, tu sucia... Fue un golpe en el coquecito... ¡Llegué la armadura! ¡Nos acabo el reporte, señor! ¡Oxigeno, deslizado! ¡Tenemos que no puedo detenerlo! ¡No hay idea! ¡Déjalo, Ethan! ¡Suscríbete, señor! ¡Eso es mi oficina de comandante, Capitán! ¡Mi misión es tú! ¿Quién dice? ¡Oh, eran hartos, señor! ¡Ultimately expendable! ¡No, no! ¡Tienes mi amigo, Ethan! ¡Atrúbete, hermano! Schw Heb güzel. ¡Si! ¡Oh! ¡Bueno! ¡A можно ya! ¡No he oído! ¡Será muy común! ¡No he oído la Thea Soye! Parece que este es el final delión, padre I think I'm scared, sir Me too Captain, stay with me Sir Captain 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 Captain, can you hear me? Captain Reyes He's coming to There you go sailor, open your eyes This is Tigris Captain Farron Quatrate stabilizing Bloodgas and range Chief Bryant Ling, he's a Tigris causeman Where's Ethan? Right here sir You're on a shuttle from my vessel Tigris I'm taking you back to Retribution My ship, my crew Retribution's in good hands, sit them up She's right out there In all her guts and glory Who contacted you? Lieutenant Salter She asked the admiral for a retrieval team Under the circumstances he deemed the recovery too risky Reigns didn't authorize the rescue Moore has no friends or his Perhaps my motivations were selfish But I have no intention of fighting out here alone I tossed a pilot and two spotters And we set out to your last known location How did you account for radial velocity? Gravitational drag and something we've been lacking Luck We had to pry Ethan's arms open They had frozen around you Protecting his captain to the end Dauntless valor, Ethan Boundless terror, Captain You are a humble one Five seconds to dock Thanks Farron You saved our lives We are a fraternity of two, you and I Fifty percent attrition rate is not gonna fly Welcome home, Captain Above and beyond the call, Farron A calculated risk, Lieutenant I'll be returning to Tigris now Let's get back to work Be careful with her Captain, please, I can look after myself Ethan, go to Engineering, see Mac, get a clean bill What about you, sir? Don't worry about me Try and stop me, sir It's all I heard what you... You ready? Always Your crew is waiting for you, Captain What the hell? Very good Well, guys This could've been much worse But, well Let's end this video At least here, guys This is the part 10 of Call of Duty Infinite Warfare With us see you at the next time See you next time Bye, bye Bye, bye